Mes a mis, el día de hoy vamos a hablar de el problema en el centro del campo, ya hablamos de la defensa, ya hablamos de la delantera y evidentemente toca la medular y el gran problema que tiene el FC Barcelona está en Filipe Coutinho uno de los futbolistas más caros, si no es que el fichaje más caro de toda la historia del FC Barcelona y a pesar de ello pues no termina de cuajar, no termina de ser el futbolista que todos esperábamos aquí tengo por supuesto sus estadísticas, como ya es costumbre en este canal enseñamos las estadísticas, enseñamos los números y tenemos que mostrar que en el FC Barcelona tiene actualmente la friolera de 24 goles lo que significa que si termináramos de pagar el valor total del jugador sería de a 6.66 millones de euros cada gol es decir, la marca del diablo 6.66 millones de euros por cada gol perfectamente, puedes tener 5 Rayman AX y seguramente te meten el mismo número de goles por lo que vale solamente un gol pero lo peor del caso, lo peor de toda esta triste situación es que aún con lo que ya está metiendo ahora sin cobrar los 160, o sea solamente costando 120 actualmente ya cuesta 5 millones de euros cada gol de Coutinho y lo peor, lo peor de todo este caso es que como podrán ver cada temporada bueno, antes era súper irregular un gol, 3 goles, o sea no jugaba prácticamente nada inclusive en el Liverpool en una temporada metió solo 5 goles con 41 partidos que es la temporada en la que más jugó pero claro, después tiene una temporada donde se saca 10 goles, 22 partidos con el Liverpool 12 goles, 19 partidos, que son buenos números pero la cuestión con el Barça es que sigue haciendo exactamente esos números 10 goles por temporada, 11 goles por temporada y parece que es el tope, parece que es el límite de Filipe Coutinho así que el día de hoy tengo a mi buen amigo Ulises para que discutamos y platiquemos un poquito acerca de la situación de Coutinho y para empezar Ulises te pregunto tú en qué posición crees que ha brillado más Coutinho a lo largo de su carrera si existe algo que yo pueda rescatar de tantos años estar viendo a Liverpool de Klopp es que por lo menos en el caso de Coutinho a Klopp se le fue quedando limitado ¿de qué me refiero con esto? no me refiero a una cuestión técnica sino es más debido a una causa táctica ¿de qué me refiero con esto? y es a que Coutinho se fue volviendo un jugador muy limitado que no podía jugar por las bandas de hecho Jürgen Klopp se dio cuenta de esto de que solo Coutinho era un jugador que precisamente solo podía ejecutarse o solo podía ejercer su función arriba en la delantera, en el centro jugando de media punta prácticamente sin embargo a Jürgen Klopp esto le resultaba ser un inconveniente ya que le buscaba a un 9, a un falso 9 más o menos la función que hace hoy en día Firmino que básicamente se encarga de jalar las marcas hacia el centro sacarlo de su sitio para que entre Mané y rompa por dentro junto con Salah o entre algún lateral como puede ser el caso de Robertson o Alexander-Arnold y ya te imaginarás la cara que puso Liverpool cuando llegó un club que fue el Barcelona en este caso que le pagó más de 100 millones de euros por un jugador que ellos consideraban que eran totalmente vendible ya que no les funcionaba en su esquema ya te imaginarás la cara que puso Jürgen Klopp cuando le dijo 100 millones por Coutinho vendido le dijo porque realmente para Liverpool no era un jugador vital no no es que fue la estafa del siglo o sea fue la estafa del siglo el Liverpool salió rayadísimo o sea yo no sé si parte de ese dinero habrá servido para Virgil van Dijk pero es que oye con 120 millones de euros vaya friolera vaya cantidad demencial de dinero y todo para un futbolista y es goles por temporada no es la gran cosa tampoco es que meta muchas asistencias el jugador retiene mucho la pelota y me gustaría aclarar que a nivel táctico pues te sirve un futbolista de ese corte cuando vas a jugar al contragolpe porque claro cuando tú estás jugando tan rápido tirando pelotazos con mucha verticalidad y con muchos espacios pues obviamente un futbolista que te retenga la pelota y le dé tiempo a tu equipo de llegar al ataque todos como Coutinho es un futbolista que te sirve perfectamente pero pero porque todo tiene un pero lamentablemente un futbolista como Coutinho en una esquema de posesión donde el rival va a estar bien parado donde van a estar bien acomodados donde lo que necesitas es velocidad en el pase pues directamente te mata el juego te ralentiza demasiado la creación de juego y por lo tanto se termina desperdiciando como bien dices normalmente jugaba por el centro Jurgen Klopp al final se da cuenta de que puede jugar mejor con un 4-3-3 quitando el doble contención teniendo un tipo más en ataque y priorizando las bandas tanto como el centro y pues entonces en ese esquema le sobraba un tipo llamado Coutinho y ahora para donde se lo tiraban si es un futbolista que cobraba mucho y que costaba mucho y ahí llega Bartomeu sonriendo con un maletín de billetes y pues es que Liverpool se ha de haber echado la carcajada del Joker cuando vieron que el Barça lo quería por esa cantidad ¿no crees? mira Antonio voy a retomar un punto que dijiste anteriormente de que Coutinho como bien lo acabas de decir funciona muy bien bajo un esquema de contragolpe ahora bien esto a mi me suena a otra cosa de que Coutinho funciona muy bien en un esquema de contragolpe pero de posesión no y sabes a que otro jugador también se parece que hemos fichado por una millonada y que no encaja en un esquema de posesión el señor Antoine Griezmann ¿y por qué hago esta comparación? bueno pues básicamente porque ambos jugadores eran muy buenos de hecho Antoine Griezmann llegó a ser uno de los 10 o incluso 5 mejores jugadores del mundo bajo un esquema de contragolpe mas sin embargo llegó el Barça y básicamente el tipo no dio la talla porque ya lo hemos visto en esquemas del Cholo Simeone de contragolpe y de Champs que saben utilizar muy bien el estilo que tú acabas de decir pues el tipo funcionaba muy bien mas sin embargo cuando no es un estilo de que tengas que retener el balón como dijiste de Coutinho y el mismo Antoine Griezmann pues realmente se les complica demasiado las cosas cuando tienen que pensar rápido y ejecutar los movimientos rápidos y no tienen mucho tiempo para pensar esos jugadores no pueden dar las tallas mas sin embargo cuando tienen cierto más espacio para pensar cuando retienen el balón en esquema de contragolpe para filtrar el pase por las bandas o para correr defensivamente como es el caso de Antoine Griezmann si encajan perfectamente pero en un estilo que es básicamente en el que tú retienes la posesión básicamente depende de tu intelecto y de tu capacidad de reacción para pasar el balón rápido estos jugadores han comprobado que no encajan me es amistia simplemente aclarar que evidentemente todos podemos ser muy buenos o muy malos para una actividad en particular esto se los digo porque claramente puede haber perfectamente una persona súper alta que le pides oye bájame esa cosilla que está hasta arriba pues bueno vas y la bajas y esa persona muy alta es buenísimo para bajar ese artículo pero en cambio le dices oye que hay una tubería que tienes que meterte agacharte y estar encontrando la tubería posiblemente sea muy malo entonces no estoy diciendo que estos deportistas o estos futbolistas sean malos en general para el mundo del fútbol o que nunca en su vida vayan a poder hacer algo interesante con sus carreras lo único que sí estoy dejando muy en claro es que estos deportistas les va a costar trabajo adaptarse a un estilo para el cual no están hechos y en un equipo como el Fútbol Club Barcelona que seamos sinceros es de un estilo muy especial es de un estilo muy marcado de un estilo que pocos deportistas saben exactamente cómo encajarse ahí dentro de toda esta maraña táctica de tengo que entrar tengo que salir toco y me muevo pues es normal que sea complicado para los pobres para los pobres deportistas el poder entender exactamente en dónde tienen que posicionarse y de qué manera tienen que atacar los espacios por lo tanto es normal que Felipe Coutinho Antoine Griezmann y algunos otros deportistas que extrañamente fueron fichados de equipos que no tienen nada que ver con la presión alta que no tienen nada que ver con recuperar el balón arriba que no tienen nada que ver con salir al pues con la creación de juego en lugar del contragolpe es que le iba a decir al tiki-taka pero es que yo sé que realmente a Guardiola no le gusta que se le diga tiki-taka y menos si se burlan como el caso Ronald Koeman diciendo el tiki-taki pero bueno solamente quería dejar en claro que para mí es perfectamente válido el estilo del Fútbol Club Barcelona y es muy bonito que tengan esa cultura tan particular de solo jugar un estilo de fútbol en realidad si todos los clubes hicieran eso yo creo que el fútbol tendría un poquillo más de su magia de que el Barça siempre de posesión el Madrid siempre de contragolpe algunos equipos siempre cambiando el estilo no lo sé sería como algo más mágico como a ver cuál es el estilo que más domina en Europa pero evidentemente pues hay otros clubes como el Bayern Múnich que se adaptan según lo que van teniendo chalala 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 en fin esto es todo por ahora y díganme ustedes por qué creen que Filipe Coutinho podría ser el error en el medio campo o si ustedes piensan que hay un mediocampista que lo esté haciendo peor que Coutinho aunque considerando la falla terrible que tuvo enfrente de la portería en el último partido lo más seguro es que todos ustedes estén de acuerdo con nosotros y crean que Coutinho está siendo terrible en los últimos partidos en los últimos partidos en los últimos partidos